¡Salsa es escuchar el instrumento y saberte la secuencia! ¡Salsa! Es escuchar la voz y reconocer el artista. Mi gente, ustedes. Es bailar tu canción en donde la escuches. ¡Salsa! Es la pasión que viven los amantes de la mejor música del mundo. Desde la capital del sol, Miami. Esto es Nación Salsa. Hoy en Nación Salsa nos visita Cheyenne. Sí, Cheyenne está de estreno. Tiene tema nuevo con Wilson, vamos a hablar un poquito de eso. Además, lo que tuvo que hacer Cheyenne para aprender a bailar salsa. Y, ¿recuerdas aquella película que grabó Dance With Me con Vanessa Williams? Hay una actriz que audicionó para esa película y obviamente no se llevó el papel. Entérate, hoy aquí con el chiquillo. Esto es Nación Salsa. Hablando un poquito de salsa con Cheyenne. Búscanos en las redes sociales. Nación Salsa. Facebook, Twitter e Instagram como Nación Salsa. ¡Salsa! Amigos, llega el chiquillo rompiendo las redes con salsa de la gruesa. Hoy estoy con alguien de mi casa. Alguien de la casa que me gusta. Siempre darle oportunidad a esta gente porque este tipo lleva en la carretera de no sé muchos años. No quiero decir los años para no ponerle edad. ¡Cheyenne, bienvenido! Gracias, gracias, chiquillo. De verdad es un placer estar contigo. Yo también soy como tú. Me encanta la salsa. Me encanta la salsa. Me encanta Puerto Rico. Me encantan los nuevos exponentes del género. Y tú sabes que hay muchos géneros a nivel pop, reggaetón, salsa, merengue y todo. Pero todo tiene su espacio y todo tiene su lugar porque yo lo disfruto a nivel general. Cuando lo escuchas en la casa, con los amigos, en la fiesta. Y es un placer estar contigo. Mira, Cheyenne, para la gente que no sabe, yo voy a hacer referencia a algo que pasó hace mucho rato atrás. Sí. Pero quizás los oyentes del chiquillo no saben que Cheyenne baila salsa, pero de verdad. Ah, y hace muchos años atrás, en 98 si no me equivoco. Sí. Hay una película con esta morena. Dance With Me. Ah, que se llama Dance With Me. Sí. Háblanos un poquito de cómo fue esa experiencia cuando tú grabaste esa película. ¿Tuviste que aprender algún baile en específico o con el flow tuyo ya tú estabas metiendo? No, no, lo de la película vino porque estaba haciendo el zorro. Estábamos haciendo el casting para el zorro. Ok. Y fui a Nueva York a hacer el casting para el zorro. Estaba haciendo unas promociones también. Y fue aceptado cuando Bronco iba a ser el productor. Luego cambiaron de productor y cambiaron todo el equipo y había que volver a hacer el casting. Y yo estaba de gira y no pude ir a verlo. Ok. No pude hacerlo, pero luego vino el casting de Dance With Me y ellos estaban haciendo aquí en Miami lo del baile de salón. Ok. Tú sabes que Fox Rocks y todo esto, todos estos distintos ritmos. Como Dancing With The Stars. Como Dancing With The Stars. Ok. Y toda esa competencia estaba en Miami. Y la productora que estaba buscando talentos para la película también me quiere hacer un casting, pero yo estoy en gira. Ok. Entonces vino hasta los ensayos míos. Y cuando ella llega a mi ensayo, que yo tengo el escenario como si estuviera haciendo el show. Montado, claro. Eso es lo último que nosotros hacemos antes de salir. Y entonces llegó, la conocí y me dijo, puedes venir a New York, por favor, cuando pase para hacer el casting y para probar por química con la actriz que ellos estaban pensando, que estaba entre Sandra Bullock y esto. Wow, qué loquera. Y cuando yo llegué, yo no sabía que yo me iba a enfrentar. Llego al salón y ¿quién aparece? Vanessa Williams. Dura, morena. Bella y queridísima como persona. Ella lleva, mucha gente no sabe, pero ella tiene cuatro años de estudio en la Universidad de Baile. Wow. Y entonces después de eso empezamos, ¿hubo química? Bueno, eso dijo la productora, para mí hubo química inmediatamente desde que la vi. Pero entonces ahí empezamos a bailar lo que es, lo que nosotros sentimos de puerto, o sea, lo natural. Claro. Fue el primer baile, porque es la idea de cómo va a ser el personaje. Luego me hablaron que el personaje iba a ser de Santiago de Cuba, me contaron toda la historia y empezaron los ensayos. Me mandaron el libreto, pero los ensayos fueron en Los Ángeles y sí tuve que coger clases de lo que se llama rueda. Rueda de casino, exacto. Rueda de casino. Dale, dame dos. Dale, dame dos. Y pones nombre, lo que sea. Bebida de soda. Esa vaina, exacto. Y entonces vas cruzándote por debajo, por el lado, los aplausos. Hermoso. Qué lindo, brother. Esa yo no la conocía, lo que era, conocía, pero no lo había practicado nunca. A mí me encanta. Yo, obviamente, viviendo en Miami, pues hay muchas ruedas de casino por ahí. Qué bonito. Y cogí clases un poquito y me aprendí uno que otro bailecito, pero no, pero cuando yo bailo, yo soy como en Puerto Rico, que te pones la música y empiezas a bailar. Natural. Exacto, eso sale así. No, yo cogí después clases un poquito más como el Santiago, un poquito más encolvado, o que la mujer se está moviendo más alrededor tuyo. Y tú tienes un paso un poquitito más, casi caminando, y luego arrancas el baile. Exacto. O sea, hay unos guiños por ahí. Qué valo, qué valo. Pero la salsa es bella. La salsa es hermosa. Es hermosa. Desde toda la vida. Rubén Blades. Ese es uno de los tres. El gran combo. ¡Eh, Adrián, empezó a disparar! ¿Con quién te hubiese gustado grabar un temita así de salsa? Bueno, yo grabé con Rubén Blades. ¿Grabaste con Rubén? Yo grabé con Rubén. ¡Ay, yo no he escuchado ese tema! Yo grabé con Rubén. Yo voy a buscarlo por ahí. Yo grabé con Rubén una canción, ahora mismo no tengo el nombre, perdóname, porque son muchas canciones, son muchos discos. Demasiado, son muchas cosas. Pero Rubén es una persona, y ha venido a verme el show en Panamá, y es un poeta, y es un grande de la música. Gilbertito Santa Rosa, otro grande de la música. Estuve con Gilberto hace dos días atrás en el show. En el show. Yo sé, yo vi la promoción. ¡Ah, duro! Pero no pude irlo a ver, esta vida es gira, pero él sabe el cariño que le tengo, y nos hemos visto, hemos comido juntos, y realmente con la familia. Cuando nos hablamos es hermoso. Te voy a poner algo, a ver si tú reconoces esta canción. A ver. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Espérate. Esto no, a ver, aquí. Va a curarnos, era. Era esto. A ver si te habías escuchado en algún momento uno de tus temas en salsa. ¿Esa era? Era del parlante, espérate. Este es, y tú te vas. ¡Oh, sí! En salsa. Eso no es oficial, ¿verdad? Eso es un mixeo que hicieron por acá, underground. Hay algunas que sí le he puesto la voz en salsa, y hay otras que la misma balada la aceleran un poquito y la cambian. ¡Esa la canté! ¡Esa la canté, de verdad! ¡Solo tú sabes bien quién soy! ¡Qué locura! ¡Esa la canté! Dentro de todas las baladas que tú has hecho, siempre está ese ritmo caribeño que nos lleva por dentro, y si le ponen a Chávez a grabar salsa, la graba bien duro. No, ¿sabes qué? Y son de las ideas que están en la mesa, no se sabe si es un futuro corto o un futuro lejano, pero son de las ideas que dices tú, puedo grabar una salsa y tengo amigos, o sea, a Mark, que lo vi los otros días, que también lo admiro, de la manera del cantar, su salsa, su salsa, este, Hibbertito Santa Rosa, hay tantos y tantos exponentes en todos los géneros. Yo admiro a todo el mundo. Oye, y entonces, te voy a dar el favor al cassette, como decimos allá, dentro de toda esta nube urbana, Chayanne dice, ¿tú sabes qué? Pues vamos a hacer algo, vamos a hacer algo 2018, y me voy a meter con W. Y grabaste con Wisin, cuéntame esa experiencia. Bella la experiencia, full de energía que tiene Wisin, estuvimos ahí con la idea en Sony, mira, estamos tratando de hacer esto, y yo le digo, me encanta la canción, y terminamos en el estudio trabajando. Tiene una energía hermosa, una persona súper respetuosa en general, pero al trabajo, y con, tú sabes, es que es un respeto mutuo en lo que tú haces, en lo que yo hago, y fue click, Te voy a decir algo, mano, hay mucha gente que hacen inventos y quieren hacer las fusiones, e inventar en otros géneros que no caben, y de momento uno ve Chayanne y Wisin, ¡wow! Papi, yo escuché ese tema, y de una, y no te lo quiero decir por chicharronería, como dicen aquí los cubanos, por lambiojismo, no, 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 papi, de Trenton, de verdad, te quedó muy bueno el tema, de verdad, con Wisin. ¿Qué me has hecho? Se llama, ¿verdad? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Se llama el tema, y estamos bien contentos con el tema, y ¿sabes qué? Se ve vernáculo, yo lo siento como muy natural, porque soy de Puerto Rico, porque escucho el género, y entonces todas esas fusiones también del pasado, desde Fiesta en América, este ritmo se baila así, son bases muy tropicales las que hay adentro, con toda esa fuerza, y me identifico con el género. Estaría bien chévere, que algo que identifica a Chayanne son las coreografías en tarima, y que en alguna presentación de que me has hecho, que Wisin se meta contigo a hacer una coreografía, eso estaría bien loco. Eso vamos a ver cómo lo creamos, porque a ver, tú sabes que estamos con el primer paso, pero todo eso puede venir, claro que sí, claro que sí, y aparte es disponible con el video, porque va a venir el video próximamente, creo que para mayo, estamos arrancando con el video. Yo quiero grabar en Cuba, ahora todo el mundo graba en Cuba, yo quiero grabar el video en Cuba. Me dieron la opción también, lo de Cuba, Puerto Rico, Colombia, pero al final creo que vamos a estar en el Cuba de aquí de Miami, por ahí por la calle 8, por la calle 8, vamos a estar grabando. Bien, 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 qué bueno. Así que tú sabes que tú buscas también el país donde lo vas a grabar, y todas esas cositas que ya es producción. Chayanne, tú tienes que, o sea, vamos a estar aquí hablando todo el día, pero de todas las plazas que tú has ido, mano, donde tú crees que te reciben así como en Puerto Rico, que tú dirías, wow, mano, esta gente... Yo digo que Argentina, me voy a tirar, porque yo sé que tú y Argentina tienen como un vínculo... Argentina me ha ido muy bien. Argentina me ha ido muy bien, pero no te puedo dejar de decir de Chile. Chile, 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 Chile. No te puedo decir de México, o sea, todos los países tengo la suerte donde voy, Venezuela, que hace mucho tiempo que no voy, un cariño de la gente grande, Panamá también, Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Honduras, toda esa parte. Y el Caribe, Santo Domingo, me tratan súper bien. O sea, ya rompo a quien quiera que va. Me va muy bien. Esta vida me ha ido súper bien. Y cada vez más. Y son estadios que cuando tú escuchas a la gente cantando, es una locura. La última, para irnos. ¿Te han pedido, así de momento, algo de los chicos? Ahora en esta época, como que de momento tú estás en Tarima y te dices, dame una de aquella vieja. Cuando voy a Centroamérica, los chicos tuvieron tanta fuerza. Yo tendría como 11 años. Bajábamos en helicóptero en el estadio para cantar las canciones de los chicos. Teníamos el programa de televisión e hicimos películas y todo eso. De todo. En una vida de grupo de cuatro años y medio, porque el grupo nuestro nada más duró cuatro años. Y sí me han pedido canciones desde ¿Será porque te amo? ¿Será porque te amo? Esas canciones y la gente se vuelve loca. Qué bueno, qué bueno. Y son tres generaciones. Te está viendo la abuelita, la hija y la nieta. Qué locura, hermano. Estaba ahí en muchos años. Mucha influencia. Y nada, disfrutando de todo, porque cada disco es como si fuera la primera vez. Y los géneros también. La libertad que te da el pod para mezclar con otro ritmo. Mira ahora mismo lo que estamos haciendo. Así que hasta que la gente diga. Así mismo. Chayán, gracias por tu tiempo, bro. Un placer. Ya que yo me pongo contento porque yo digo, otro goripa que está rompiendo desde hace mucho rato. Que no quiero decir que ahora es un viejo, porque honestamente para mí no lo eres. Gracias, gracias. Yo me siento súper afín contigo. Un placer. Te deseo éxito. Yo sé que lo has tenido, pero te deseo mucho más. Te agradezco. Porque yo sé que a Chayán le queda, pero un montón. ¿Ok? Gracias. Y con este hombre aquí al lado. ¡Ay, el brother! Con el brother que lo quiero muchísimo. Que lo quiero muchísimo. Gracias. Así que, brother, mucho éxito. Señores, ¿qué me has hecho? Lo nuevo de Chayán. Con W, con Wisin, búscalo su plataforma favorita. Tú sabes, estamos en Spotify, en iTunes, en todos lados. No, no, es increíble. En las plataformas digitales. ¿Qué diferencia ahora lo digital a cómo tenías que sacar un sencillo antes? Ahora es una cosa increíble. La plataforma digital es una cosa increíble. Instagram, Twitter, todo, todo. La parte de música. No hay que ir a Blah Buster a buscar una película. No hay que ir a la tienda de discos. La tenemos ahí, plop. Ya la tenemos en el teléfono. ¿Qué me has hecho? Ah, déjame. Ahora, Chayán, ¿con qué me has hecho? Ya la tengo aquí. Y te curas ahí. Y la escucho, y te escucho. Y la escucha a uno en todos lados. Ahí está. En las fiestas, en todos lados. De verdad que muchas gracias. Este ritmo se baila así. Chayán, tiempo de waltz. Chayán, broga. Me tengo que ir porque es que es demasiado. Nos podemos estar aquí todo el día metiendo caliente con Chayán. Gracias, Chayán. A ustedes, gracias. Los queremos mucho, mi brother. Borico en la casa, siempre rompiendo. Somos Nación Salsa. Gracias, Chayán, por haber pasado por acá por Nación Salsa. Qué curete nos hemos dado hablando un poquito con Chayán. Oye, vayan y busquen su nuevo sencillo. ¿Qué me has hecho? Fishering Wisin. Está súper, pero que súper bueno. Ahí lo pueden ver en todas las plataformas digitales. Chayán en la casa. Bueno, señores, no nos podemos ir sin antes hacerles la invitación a que nos sigan en las redes sociales como arroba Nación Salsa, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También me pueden seguir a mí en mi carácter personal. Chiqui HD, se escribe C-H-I-Q-U-I-H-D en Facebook, Twitter e Instagram. Ok, recuerda suscribirte a nuestro podcast en iTunes. Ok, vea la plataforma iTunes. O sea, ya nos buscas como Nación Salsa. Te suscribe, nos deja cinco estrellas en los reviews para que el podcast siga creciendo. También estamos en Google Play Music Store. Estamos en Spotify. Estamos en Stitcher. Estamos en Tuning. Estamos en todas estas plataformas. Así que los invitamos a que nos sigan. Ok, las redes sociales y todas las plataformas digitales. El chiquillo nos espera la próxima semana en otro episodio de Nación Salsa. Nación Salsa.